¡Hey! 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 Más de 100 personas, 150 personas, siempre en todas las reuniones, haz un mapeo ahí en general, por favor, a todos ahí, mucha, mucha gente ha venido acá al evento, ¿no? Y entonces estamos acá, ¿por qué tan serio, Rimes? ¿Cómo lo has pasado acá en la reunión? ¿Has ganado algo o nada? Nada, no han eliminado, tercera ronda en mega. Tercera ronda te han eliminado, ¿en qué modo te han eliminado? CC8. Ah, CC8, ¿no dominas muy bien el 8K, las diagonales? No, sí dominó. ¿Sí dominas? ¿Y qué pasó? ¿Te bajaron? Me bajaron. ¿Quién te eliminó? ¿Quién te eliminó? ¿Te acuerdas? No, eso no se dice. Eso no se dice. ¿No lo quieres hacer famoso? No lo quiero hacer famoso. ¿Qué vas a preguntar? Ya sabes que voy a preguntar, ya te imaginas. Ya, esperemos un recet, pero voy a traerlo. No, 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 me estás floreando, se quiere escapar, se quiere escapar. Vimos en la reunión de San Juan del Origanchón, que estaba ahí, que perdió el partido del campeonato de fútbol. ¿Tú crees que la ha perdido porque ha estado desmotivado, porque ya no tiene SPL o...? Te quiero mostrar un video, me dijo. Y yo le dije, ya está bien, y ya pues ahí me mostró. O sea, con el video, él te contó que en el video había dicho que había rupturado, que ya no estaba contigo. Ah, ya, te anticipó, antes del show, antes del show. ¿Qué show hubo? Normal. Y ahora que has visto la Liga de Familias, tú que eres muy, muy pro, yo no dudaría si es que fuese un chico que sabe jugar, pucha, jugar contigo, pues, porque ya seguro hay combo, ¿no? Tienen pedido varios, pero le acepté a Osorio. Ah, vas a jugar con Osorio, que es un jugador que ha ganado muchos eventos. Sí. Y tú eres una jugadora, bueno, la chica Proville 2016. Y entonces, entre campeones se van a juntar para la Liga. Ahí, ahí vamos. Yo creo que son favoritos, o sea, yo creo que pueden ganarlo, ¿no? Claro, sí, sí, porque los dos, bueno, sí, jugamos. Se juegan muy bien, ah, pucha, qué miedo, más bien, qué miedo. Y ahora en esta reuna, tú crees que vayas a clasificar, ¿cómo te vas ahora? Eh, sí, con ganas de querer clasificar. Pero, ah, tengan miedo las parejas, ¿sabes? Porque, pucha, es una pareja que sabe jugar muchísimo y tiene bastante nivel. Ah, no, no, pasé, llegué tarde. Llegué tarde, ¿y tú no has acabado? Sí, jugamos a perder parejas, pero perdimos. No pasaron, no pasaron. ¿Y quién tiene SPL? ¿Con quién vas a jugar tú? No tienes SPL. No tienes SPL. No tengo. Estamos tanto tiempo buscando SPL, ¿eh? Pero, por ejemplo, para... Que sí busqué ya, pero que no sé, que sea buena gente y divertirnos mucho. Muy bien, claro, bueno, que sea vivo. ¿Y en qué espíritu te puede encontrar? ¿En qué espíritu para? En unos 7, mercenari y para rusos. Mercenari y para rusos. Y tal vez. Novia, ¿eh? Sí, somos novios. Ay, ya saben, está bien. Me volvió hombre. ¿Te volvió hombre, Elian? Sí, me volvió hombre. Ah, mira, mira, qué gran hazaña, Elian. ¿Qué pasará Kul? Y le pregunta, oye Kul, ¿qué tal? ¿No vas a jugar el torneo de parejas? Y me dice, no, no tengo con quién jugarlo. Ah, que juegue solo, pues. ¿Que juegue solo? ¿Jugarías la liga de parejas con él? De repente es buen jugador. Kul es buen jugador, no por ahí que pueden hacer corazones. No, ni cagando. No. Yo prefiero jugar sola. ¿Prefieres como? Ah, sí, quiero mandar un saludo a la Kuchi, a su prima de ella y a Rañarrio. A Rañarrio. A ver a Elian. ¿A Antonio? Ahí está Antonio. Todos son mercenarios de ahí. Sí. Tú eres líder. Tú eres líder. ¿El líder de la FAM? Sublíder. Sublíder de los... ¿STA? ¿STA? Una FAM muy reconocida y todo, ¿no? Claro. Tú eres uno de los suplíder más malotes que controla acá toda la mancha, acá toda la gente. Uno de los más antiguos. Uno de los más antiguos, ¿no? El más callero también. El más callero. Ajá, el más callero, el más chulón. El más chulón. Ah, tú no eres callero de que cargas cash, sino de otra cosa. Ajá. Ah, ya está. Bueno, ¿y los STA siguen vivos todavía? Todavía, seguimos, me gustamos vacas. Están vacas, están vacas. ¿Vacas en la reúna? Acá fue genial con la gente, con toda mi familia. Con toda la familia, después de tiempo acá, el sublíder me comenta que es tan vacas, ¿no? Sí, recontra barrio, recontra proyectado acá, se danida renaciendo a full, full, full. Full, full. ¿Y cuál es uno de los requisitos para reclutar gente o no están reclutando ustedes? Sí, reclutados, pero gente de piel ahí, lo estamos reclutando. Hemos buscado de todos los buscados, cool. Tanto tiempo, full. Cuchero, cuchero. Tanto tiempo, full. No se nos para de ahí. Fue como intención. ¿Ya no? Ya no, ya. ¿Por qué? ¿No se nos para de ahí? Ya está, veanme esa leía. Pero si eres el líder. Ya era el líder, ya no soy. Y tú te motivas de que sea. No, motivas de que sea. Pero tú, ¿te hablas bien con la gente de Paradise? Bueno, amistad que no sé, nadie se va a resentir porque se haya salido normal. Pero yo pienso, yo pienso que tú eres una pieza clave para los Paradise y que tú te hayas salido puede ser un bajón considerable para los Paradise que se le haya salido un miembro tan importante. ¿Crees que sea así o no? No, somos un gran grupo, o sea, pueden seguir. Ellos pueden continuar. Así su líder no esté con ellos. Ah, sí, tú no esté con ellos. Pueden seguir. Mucho. ¿Y tú piensas irte a otra fan o no? No, turista, estoy de turista nomás. Ah, tú eres turista. ¿Qué consigue? Como sea. Che, guauja. Con Mundi. ¿Cuanto actual CPL sigue siendo tu CPL hoy o no? Sí, sigue siendo todavía. Ay, sigue siendo todavía tu CPL. Está bien, está bien, cool. ¿Y tú crees que Leanne sea la hermanita de Mundi? No, no sé, no la puedo nombrar. Ah, es la innombrable. Es la innombrable, no, 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 no. Ah, o sea, es cero contacto, cero contacto. Era para la nombrada. Ni tú la conoces ni ya te conoce. No, no, no. Ah, sí, así de complicada está la cosa. A pesar de que la tengas aquí nomás, ¿no? A ver, cámara, cámara. A pesar de que esté ahí, ¿no? Ay, qué padre, no. O sea, a pesar de que esté tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Qué haces de pareja? ¿Algún chico pro conoces por ahí? Sí, yo no lo voy a poner. De repente, ¿puedes invitar a la gente que te va a verte? ¿Alguien que te pase la voz, que te susurre por audio? ¿Es para la Liga de Parejas o no? ¿O ya tú vas a ver con quién? Ay, ya claro, porque no tengo pareja. No tienes con quién jugar. ¿Tu nick, cuál es? ¿Michel, no? Gallón. Ah, gallón, gallón. Sí, eso es ella. Perdón, pero te llamas Michelle, ¿te llamas? Ah, sí, sí. ¿Tú también te llamas Michelle? ¿Te llamas Michelle? ¿Y cómo se dicen ustedes para llamarse? Michelle, hola, Michelle, ¿cómo se llama Michelle? Virgen, no, Virgen. Ah, Virgen. Y acá, ¿quiénes son tú? Acá, Nahuel, que es miembro de la familia rusa. ¿Siempre has estado en la rusa o reciente campeonato? No, ya que han renacido, ya pues ahí estamos, vamos. ¿Qué nivel estás, Nori, en Audit? ¿Qué? ¿Qué nivel estás? 49. ¿49? ¿Ya cuánto tiempo más o menos estás jugando Audit? Siete años. Ah, sí, es bastante. ¿Los dejaba en algún momento o siete años de corrida? Sí, deje tres años. Ah, ¿lo dejaste tres años? Sí. ¿Pero cómo fue la...? ¿Y hace cuánto la retomada? Hace un mes y medio. Ah, recién, recién. Y ahora sí estás regresando con todo, ya con la familia, las rusa, así. Sí. ¿En torne de CPL? ¿Ya ha venido o no ha venido? Sí, no, un Virgen de Arequipa. Ah, es de Arequipa. Un saludo a toda la gente de la Ciudad Blanca de Arequipa. Ahora, tu CPL que te va a ver de Arequipa, ¿qué le dirías? Pues ahora que te va a ver. Que le voy a cortar. Anillo ese. Ah, un anillo, vas a rupturar. Y normal, no hay problema, no hay problema. Sí. ¿Y cuáles son tus requisitos ideales, pues, para tener un CPL? De Lima. Ah, de Lima. ¿Ah, de Lima? ¿Tú buscas más de Inlima? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Algún level, algo? No, 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 da igual. Que sepa jugar, que no sepa jugar. Que tenga solo una cuenta. Sí, que tenga solo una cuenta. Que tenga solo una cuenta. Que no robe puntos. Que no robe puntos, pero que tenga cash, que no tenga cash. Sí, ahí hay algo. Algo de cash, algo de cash. Muy bien, bueno, chicos, ya saben, ¿en qué free para para que te busquen? En 1-7. En 1-7 busquen a Nori, va a hacer ruptura para que hagas CPL, va a rupturar su anillo para que hagas CPL, Nori, bueno, chévere, Nori. Todas las vírgenes, a todas las vírgenes, a todas personas, menos que no sean roba puntos, nada más, lo único, el único requisito. Ahora último, todas las familias buscan gente fiel, gente, porque hay cada persona que infiltrado, ¿no? Te malogran todas las familias, así que, bueno, Zoom, y acá estamos con tu hermana, ¿no? Zumi, ¿qué tal, Zumi? ¿Qué level lo hacen en Audi? 22. ¿22? ¿Recién estás jugando o es otra cuenta? Recién sí jugando. Ah, estás empezando a jugar, ¿y qué tal, cómo te ven en el juego? ¿Cuál es el modo que más te gusta hasta el momento? Ve out. Ah, mira, mira, qué chévere, qué chévere, es raro, ¿ah? Porque algunos juegan 4K, algunos juegan 8K, ¿no juegas diagonales todavía? Sí, pero un poco menos. Está empezando, ¿no? ¿De ver, 22, ah? ¿Y estás con CPL ya o tú? Ah, no, estás con CPL. O sea, digamos que en las rusas hay chicas que están buscando CPL, ¿no están en CPL? Sí, pero hay un mito, pues, en las rusas, que todos son hombres, con parte de mujer. Eso es un mito, un mito. La gente, es más, muy bien dicho, son. Ahí aclarando, que toda la gente que dice que ven a alguien así medio raro o algo, dicen, Ah, no, es de las rusas, es de las rusas, ¿no? O alguien, o ven incluso a chicas, por ejemplo, ellas, están en Audi, las ven a ellas, que son de las rusas, y creen que ellas son hombres, pero no, ahí están, ahí están, y es más, buscan CPLs y no encuentran CPLs porque no creen que son hombres. Le dicen, ustedes tienen pene y las botas. Y ahí es imagen, pero vamos a cambiar esa imagen. Claro, pues hay más mujeres. Un saludo para Manny, que está en Trujillo, también es de las rusas. Ah, la gente de Trujillo, un saludo. De Trujillo, de Arequipa y de Argentina, que también son de las rusas. Gran lugar en general, saludos a Sumi, aquí en unas palabras finales. Busca CPLs. Busca CPLs. Busca CPLs. ¿En dónde te buscan, en Gifri? En 1-7. En 1-7. Que es el líder de los Paradise, se va de los Paradise. Ya están en quiebre esas familias. Ya están en quiebre, es más, Julia me contó que ya no está en los Paradise. Ya, ya muriste. Él es el líder. Sí. ¿Tú qué opinas del líder que se haya salido de los Paradise? No, no. Que fue nombrada la familia más organizada y más unida, y ahora no son tan unidas. Mucho conflicto en esa familia, por eso también me salí hace tiempo ya. Ah, tú también pasaste por ahí. Sí, para los BFB, pero no. Pero vas a retomar, ya va. Lloraban por un BFB, perdían, no querían que hagan BFB, ya, pues. Acá no somos así, acá somos BFB y todos felices. Acá pierden el mundo, así da igual. Está bien. Muy bien, chévere, gracias chicos. Acá la familia rusa presenta en Land Center. RENZONNETT. Este es el Twister de donde muchos han ganado su acceso cash. Así que si es que tú te quieres llevar 3K de cash, practiquen, estírense, porque hay varios que se llevan. Para su love, para su love. Y eso fue todo acá en la REUNA, edición número 32, que les habló FETRITOR del STAFF ACCESO 5. ¡Chao a todos!